Hola chicos, aquí Carta de Cadena. Continuamos con Monte Gagaset, ¿vale? En el Final 10. Aquí tenemos a un flan oscuro. Acordaos que ya capturé uno de estos. Habrá... Creo que son... Hace unos dos vídeos que capturé de este. Y en el anterior a este, capturé a un Bégimo. Así que en principio ya tengo capturados... Ahí tenemos al Bégimo, que capturé... Bueno, no es el mismo que capturé, pero ya me entendéis. Así que en principio diría que ya tengo todas las especies del Monte Gagaset. Capturadas. Me salto las peleas porque directamente no tengo ganas de empezar con eso. Aunque sí que voy a hacer algo. A ver, voy a cambiar a Lauron por Riku y a Waka por Yuna. Que son las que tienen más rapidez. A ver qué pasa ahora. Están en nosotros pronto. Ella ha enviado fiendas para testar a nuestra fuerza de los sumoneros. ¿Quién es ella? Yuna Leska. ¡Lada Yuna Leska! En Zanarkin, ella espera la llegada de los más fuertes. ¿Ela todavía está vivo? Así que Mika y Seymour. ¿Has perdido tu nervio? No. Nada me apagará ahora. Braska estaría orgullosa. Entonces, no tengo que dejarlo. Seguí abajo. No. Vamos a robarle Al ojito derecho Estimulantes Con razón tiene esa cara Chao Venga ya Vale chicos Como parece que me toca a vos Danme un momento ¿Vale? Que voy a guardar Y a repasarme el equipo Por si acaso Listo Diría que en principio No debería de tener Ningún problema Veamos ese monstruo Para poner a prueba La invocadora A ver Empecemos con lo básico Robar ¿Cómo, cómo? Gran defensa Física Y mágica Empieza por ahí Vale Toma Ether Plus A ver Magia blanca Necesito Empezar con una coraza Para Yuna Magia blanca Prisa No A él no A Yuna Oh Acabo de darme cuenta De algo No he cargado El turbo De los eones Wow Cuántos estados Me han puesto Magia blanca Esna Esna Veamos Prisa Me ha lanzado Maldición No recuerdo Si maldición Se quitaba con Esna No Magia negra Magia negra Este me parece que también se envenenaba Vamos a probar Eh Pues si Ahora si Agua bendita Si Perfecto No recuerdo exactamente Que se supone Que hacía Maldición Pero me da que no tiene que ser Nada bueno No ¡Suscríbete! Defensa física y mágica. Auron. Técnica. Vamos a empezar por la física. Que de hecho estoy pensando que podría haber sacado antes a Auron. Porque tengo con la espada que causa veneno. Magia blanca. Escudo. Vamos a poner aquí el kit completo. ¡Uf! Menos mal que le he puesto escudo. Me lo ha dejado a un toque. No sé si puedo frenarlo. Vamos a probar. ¡Oh! ¿En serio? Ah, vale. Eso es malo. No voy a dejar que tengas prisa. Vale, y ahora le tengo que quitar... Defensa mágica. Magia blanca. Cura plus. Ah, es verdad. Como lo tengo con escudo... Oh, se ha curado el veneno. Como voy con escudo... También las curas me harán menos. Eso no lo había previsto. No pasa nada. 29.000... Vale, se mantienen las curas y el pisa. Y a Auron no le he aplicado el escudo... Así que puedo curarlo sin ningún problema. Voy a probar de robarle. A ver si tiene algo más. No, no tiene nada. Ah, no. No has podido robar nada. Eso significa que aún quizá le queda algo. Voy a usar ánimo. Coletazo somnífero. Ah, vale. Nadie se me ha dormido. Mejor. Oh, oh. Ya, eso no me ha molado mucho. Vale, ya sé qué tengo que hacer. No ha colado. Magia blanca. Espejo sobre él. Voy a tener que ir a base de... Full ataque físico. Oh, oh. Eso causa estados. No mola. Y además me quitan casi mil. Puf. Objeto. Objeto. Vamos a usar una panacea. Para empezar. Sobre Auron. No, sobre Yuna. Y vamos a usar... Un agua bendita con... Yuna. Ahora... Magia blanca. Cura plus. Sobre ella. Bueno, un golpe físico no es para tanto. Agua bendita. Miria es bien volver a envenenarlo. Por aquello de irle quitando dos mil, dos mil... Cada vez que le toque. Así que voy a volver a cambiar con Lulu. Y a... No, claro, es verdad. Lo tengo con espejo, ¿verdad? Lo tengo con espejo. Ah, esperad. Vamos a probar algo. Kimari. ¿Dónde está? No. Aquí. Aliento fétigo. No es magia. Así que el escudo no debería funcionar. Lo envenenado. Perfecto. ¿Cuánto le queda? Invocación. Ah, claro. Puedo usar Invocación Plus con Baja Mood. Vamos a ver. Baja Mood. Le voy a quitar un buen... Una cantidad. Mega Fulgor, venga. Ahí, directo. Anda. ¿El enemigo es más grande que el Baja Mood? Casi, pues casi que sí. Uy, casi. Lo he dejado, me parece, ya poquito, ¿eh? Ahora me tocará él algunos turnos. Sigo en pie. 2.000 más. Ya le queda poca vida, ¿eh? Me lanza espejo a mí. No entiendo el porqué. Quedan 2.415. Si pudiera hacerle ese daño ahora en el siguiente golpe. Vamos a probar. No entiendo el porqué, no entiendo el porqué, no entiendo el porqué. No necesidad. Llegamos a la suma de pronto. Lo sé. Por eso quiero parar un poco. Pronto significa que no hay mucho tiempo. Riku. Bien, creo que voy a pensar en el camino. Que pegan físicamente y demás. Eso sí que lo tenía cubierto. Pero ya por sentido común, más que nada. Hey, ven, vamos. Estamos. Casi estamos en Zanarkand. Hemos llegado un largo camino. ¿Qué es tan divertido? ¿Te recuerdas de mí? Antes. Mientras más me llegué a Zanarkand, más me pregunté. Cuando llegamos, Brasco se llamará el final aéon. Él luchará sin, luego morir. Antes de ser legendarios, eran normales. ¿Legendario guardián? Yo estaba solo un chico. Un chico de su edad. Quería cambiar el mundo, también. Pero no cambié nada. Esa es mi historia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. And you listened. You stayed. No, 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 no. You really were my big brother and you were my big brother and sister. What else? I love watching you play? Blitzball, no, 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 no. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta que nos conocimos. Nosotros no hemos conocido por tanto tiempo, pero... Es divertido. Así que esto es lo que se siente. Es un sentir mucho más maravilloso que lo que hubiera imaginado. Maravilloso. Pero a veces se suena. Me sorprende. Yo... Solo quiero decir gracias por todo. Quizás... Quizás es por eso que se suena. Cuando pienso... Cuando pienso de nosotros nunca estar juntos de nuevo. Estoy miedo. No... No debería decir eso. Uh... Voy a hacer esa parte de nuevo. Um... Cuidado, Tim. Y aquí fue cuando Tidus la interrumpió. Uf... Bueno. Ahí tenéis la confirmación de que... Yuna también está enamorada de Tidus. Me parece que ahora en esta zona no me va a salir ningún monstruo. Sino que simplemente tengo que ir bajando. La verdad es que como no me salen ni monstruos, realmente da la sensación de que la ciudad... Está... Está... Caput. Y aquí tenéis la escena... Que sale... Que sale... En el principio del juego... Como introducción antes de llegar... A los menús. Siempre me he preguntado por qué solo están... El balón de Waka... La vara de Yuna... Y la espada de Tidus allí. Y no todas las armas del grupo. Oh, me encanta este piano. Es curioso pero normalmente cuando escucho esta música Casi de forma inconsciente empiezo a mover los dedos como si estuviera yo tocando el piano Ahí podemos ver flotando algunos lucilos Y ya hemos llegado a Zanarkand Con todo lo que eso implica Escucha a mi historia Esta puede ser nuestra última oportunidad Hay más, ¿verdad? Sí, quiero decir, como ese momento ¿Quién? Creo... Sí Creo que deberíamos despedir Quizás por ahora Claro, la historia continúa Y ahí tenemos la esfera de guardado que yo quería Bueno chicos, pues lo dejo aquí Dejad abajo en los comentarios Que os ha parecido todo esto ¿Vale? Que impresión os está dejando el juego Dale like si os ha gustado este vídeo Compartid, ¿vale? Compartid este momento que hemos visto ahora del Final Fantasy Y si es la primera vez que veis uno de mis vídeos Acordaos de darle al botón de suscribirse para estar al tanto para cuando siga trayendo los vídeos del Final, ¿vale? O para los otros juegos Y acordaos también de activar la campanita para cuando haga los directos Nos vemos en el próximo vídeo chicos Encadenaos en mi canal